Ahora, la cuestión es que cómo hemos construido nuestra descomposición de F de esta forma. ¿Vale? A ver, ¿cómo hemos hecho esto? Vale, a ver. Pues ahora teníamos nuestra otra descomposición con los primas, ¿no? Entonces, ¿vale? Teníamos F de esta forma y F también es alfa 1' hasta alfa n'', etc. Vale, entonces, este alfa 1' pues es una de las letras de ω que aparece en la expresión de arriba. ¿Vale? Puedo suponer, por comodidad, que es uno de los alfas o uno de los otras, me da igual, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué más? Alfa 1' es alguno, es alguna de las letras... Alfa 1', alfa n', beta 1', beta m', etc. ¿Vale? Entonces, ¿cuál? Pues realmente poco me importa, ¿vale? Porque como ya me lo he dicho al principio, un ciclo se puede escribir empezando por cualquiera de las letras que están en él. O sea que puedo suponer que es alfa 1', ¿vale? Podemos suponer... que alfa 1' es igual a alfa 1'. Vale, pero ahora, si alfa 1' es alfa 1', pues el alfa 2' que tenemos por aquí, ¿cuál será? Pues la permutación f es la misma, pero bueno, necesariamente tiene que ser alfa 2'. ¿Vale? Entonces, necesariamente, alfa 2' es igual a alfa 2'. Ahora, ¿alfa 3' qué es? Pues alfa 3' es la imagen de alfa 2', que es la imagen de alfa 2'. Y la imagen de alfa 2 es alfa 3'. ¿Vale? Así sucesivamente. Tenemos que este ciclo de los alfa primas coincide con nuestro ciclo original de los alfas. ¿Vale? Y se razonan de igual forma con el resto de letras. Se razonan de igual forma con el resto de letras. ¿Vale? A ver, aquí, simplemente en esta demostración, simplemente os estoy dando la idea. Esta demostración no es que sea muy rigurosa, precisamente. ¿Vale? Esto es una demostración entre comillas. ¿Vale? Pero suficiente. Lo único que quiero es recordaros cómo se hacía esto. ¿Vale? Y en particular lo que quiero es ahora ver en un ejemplo cómo se hace. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues vamos con un ejemplo. Bueno, tenemos una permutación de, digamos, ese 7 que envía, pues a ver, el 1 al 3 el 2 al 1 el 3 al 4 el 4 al 7 el 5 al 6 el 6 el 6 al 2 y el 7 el 7 al cual queda libre al 5 vale, pues vamos a ver qué permutación es esta ¿vale? pues el 1 pues empiezo por cualquier por cualquier letra lo más cómodo por el 1 y a ver a dónde van pues el 1 va al 3 el 3 al 4 el 4 al 7 ahora el 7 al 5 el 5 el 5 al 6 y el 6 al 2 vale, entonces en este caso me inventé una permutación que ha resultado ser simplemente un ciclo ¿vale? ha sido simplemente un 7 ciclo vale, para hacer algo más interesante voy a poner otro ejemplo f, digamos vale, o sea ahora g también de s7 en s7 que envía el 1 al 5 el 2 al 2 el 3 al 1 el 4 al 6 el 5 al 3 el 6 al 4 y el 7 al 7 vale, entonces esta permutación ¿cuál es? vale, pues el 1 va al 5 el 5 al 3 y el 3 al 1 con lo cual se cierra el ciclo vale ahora empiezo por una letra que no esté en este ciclo la más pequeña es el 2 ¿vale? y el 2 va al mismo 2 con lo cual se cierra el ciclo vale luego la siguiente el 4 ¿y el 4 ¿dónde va? el 4 va al 6 y el 6 al 4 o sea, es 4 o 6 y se acaba el ciclo y por último el 7 que va al 7 ¿vale? bueno, pero esto ha sido porque he empezado a escribir por el 1 si empezase por otra letra sería distinto pues no ¿vale? si empiezo por ejemplo por el 4 pues tendría el 4 va al 6 y el 6 al 4 es decir, tendría el mismo ciclo que tengo aquí o si empezase por el 5 pues tendría el 5 va al 3 y el 3 va al 1 o sea, tendría el 5 o sea, tendría el 5 el ciclo 5, 3, 1 que es lo mismo que este de aquí ¿vale? el resumen que esta forma de escribir es única salvo el orden ¿vale? puede escribir los ciclos disjuntos en el orden que quiera y salvo que los ciclos de longitud 1 habitualmente no se pondrán ¿vale? pues habitualmente esta permutación la pondremos simplemente como 1, 5, 3 4, 6 y ya se sobreentiende que el 2 va al 2 y el 7 va al 7 ¿vale? ¿alguna pregunta?